Tenía que ser en días nublados En camisetas de tirantes Por debajo en el desagüe nos topamos Y es que por poco la libramos Caminando en el subterráneo Pelotón de la marina Varios boludos en el cielo De mochilas desde lejos tibizar Como dejaba arrastra el chapo Ya sabían que iba acompañado Cuando quisieron abrir fuego Sando de muertos Seis personas detenidos Y tirados en el suelo No se pudieron ir tranquilos También cayó uno del gobierno Chorribán me acompañaba Varios fusiles También hombres equipados Pero nos acorralaron A las horas en las noticias Que recapturaron al chapo Porque la mirada perdida Y como siempre muy sereno y respetuoso Contesto en que serviría Que me pusiera tensa ahorita Si ya me tienen aquí arriba Reconociendo mi trabajo En la entrevista Y aclaré cosas que de mí La gente nunca había escuchado Soy malo con los agresores O que me quieren dar pa' abajo Con la guerra nunca se juega Llevan tres veces Y parece que les gusta Cuando el chapito se pela Dicen que me andaban buscando Hasta debajo de las piedras Hay un legado en la familia Mis hijos quedan Siempre siguen con el orden Que yo les mando de arriba Nombrado 701 Así aparece en la revista ¡Suscríbete al canal!